Oración al ánima ciega, sorda y muda. Escúchame, Santa Muerte. Poderosa y Santísima Muerte. Ángel del Dios Todopoderoso y Omnipotente. Creador del cielo y de la tierra, Santísima que veneras por todos los que acudimos a ti. Que cuidas y proteges con tu santa bondad al arrepentido, enfermo y consuelas al triste. Ángel que estás siempre presente escuchándonos, que con tu santo manto nos cubres, nos liberas de todo lo que nos atormente. Escúchame, Santa Muerte. Me arrodillo ante ti. Oh Santísima Muerte, con tristeza y angustia de algo que no me permite estar tranquilo y que del cual acudo a tu divina luz para buscar consuelo en tus brazos. Escúchame, Santa Muerte. Acudo a ti, Santa Muerte, para pedirte de todo corazón un gran favor. Te ruego que pongas en mí tu santa mano y brilles tus ojos de misericordia en mí. Perdóname por todas mis ofensas cometidas a hoy. Y por favor, ayúdame a ser intermediario, para que también sean perdonados por nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Redentor, Divino y Misericordioso. Todos mis pecados. Cuídame y sáname de todas enfermedades. Protégeme de todo aquello que me hace mal, que hablan a mis espaldas y quieran dañarme. Otórgame tu justicia divina en todos los momentos de mi vida. Bendíceme siempre con tu poderosa luz en todo lo que necesite, porque no hay nada que no puedas quitar con tu divina presencia. Escucharás nuestras plegarias y nos concederás lo que te pedimos de corazón y arrepentimiento. Escúchame, Santa Muerte, concédeme tu bondad de siempre. No me desampares, Santa Muerte. También favorecido por el Dios Todopoderoso, Redentor, Divino, fiel amigo del Espíritu Santo. Confío en ti, Santa Muerte, que no me abandonarás y escucharás mis plegarias ante tu altar o a través de esta oración y con todo mi amor y fe. Te ofrezco esta vela como símbolo de respeto y cariño a ti. Te doy las gracias por toda tu bondad y protección. Amén. Amén.